...a jugar en España, antes o después. Debutó en la Serie B con el Estela Estura de Roma con 13 años. El año pasado ya jugó en Lega 2. El balón en movimiento de Marcelinho Huertas, al menos eso intenta. Se la pone a Diop en las manos, la tiene el brasileño. Maliut, sube que te lleve. Tiene Panaferi. ¡Gracias!